Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo la review de Serge Gnabry Path to Glory que salió hace unos días en este evento de Path to Glory 1.75 de estatura, elevado medio nivel de esfuerzo, bastante bien por ahí pie preferido derecho, 4 skills, 4 epidevil, 4 partidos, 7 goles con este jugador lo probé en segunda división de Rivals es una muy muy buena carta, muy interesante vamos a hablar de la carta, el ritmo bastante es balanceado con una aceleración de 99 y un sprint de 84 la verdad, la verdad, si se siente la diferencia en cuanto a la aceleración y el sprint porque los autopase los hace muy rápido pero las carreras largas, si a veces te queda de ver un poquito igual eso lo voy a hablar más adelante, aquí me estoy adelantando un poco tiro, es de lo más brutal de la carta y una vez se los adelanto es una start de tiro, ya veanlas, están súper altas, lo peor son penales pero pues al fin y al cabo es lo más manual del tiro, pero son una start de locos pase, el pase largo es 85, aquí se puede ser un poquito bajo efecto 85, pero pase corto 91 y centro 91 sobre todo tiene pase más que para hacer MCO o jugar en medio izquierdo, medio derecho es para extremo o delantero, yo lo veo así regate muy destacado, que la compostura es 88, puede llegar a ser algo baja igual hay que tener en cuenta que esta carta puede seguir mejorando alemán es una muy buena selección de todas maneras, pues la compostura puede que esté algo baja en las demás stats se encuentra bastante bien por números en defensa el cabeceo 51 para un jugador que mide 1.75 ya hay que tener asumido que prácticamente los cabecezos van a ser muy malos porque aparte se complementa con un salto de 74 energía 89, puede llegar a ser algo baja en papel pero la verdad a mi me fue suficiente fuerza 79, bien para la carta que es y agresividad 72 en rasgos tenemos tenemos rasgos Schmeichel tenemos en los rasgos de esta carta tenemos aquí propenso a lesiones pues ese no ayuda con estilo, tiro largo, regateador veloz y regateador técnico la verdad todos son rasgos un poquito F ninguno es muy destacado pero pues son rasgos interesantes que estilo de química le pondría yo a esta carta ponerle un cazador o algo así siento que se desperdicia mucho el ritmo porque no le va a subir prácticamente aceleración así que yo ya asumiría que ese sprint va a ser bajo y me iría yo a ponerle depende de la posición que lo voy a usar algo para subirle el pase y el regate o sería lo principal que yo subiría pase y regate depende si lo voy a usar atrás o sea en el MC o medio izquierdo medio derecho si lo voy a hacer delantero pues entonces iría por tal vez un halcón o un catalizador si lo voy a hacer delantero centro si no le pondría motor o algo así para subirle regate y pase así que bueno gente una vez dicho esto vamos a meter aquí los clips y a seguir hablando un poco más de la carta bueno gente ya estamos aquí en el apartado de los clips vamos a hablarles un poco más de este search Gnabry que salió en el equipo de Path to Glory que seguramente este viernes salgan más jugadores que les voy a traer review también para que apoyen todas estas reviews gente me gustaría mucho si pudieran compartirlas porque son difíciles traerlas y pues al fin y al cabo pues son pues complicado conseguir los jugadores para hacer las reviews así que bueno me gustaría muchísimo que me pudieran con un like con un comentario o inclusive compartiendo el canal para llegar a más gente y si la verdad es que no son mis videos te invito a que te suscribas al canal pero bueno ya vamos a hablar de este Gnabry es una carta que a mi me pareció que tiene tanto cosas muy buenas como cosas muy irregulares por decir de alguna forma o malas la primera desventaja que me parece es el tema de la velocidad de sprint al ser tan desbalanceado el ritmo si se nota en carreras sobre todo largas o sea no te llega el jugador pases filtrados muchas veces no me llegaba el jugador y eso ya me costaba yo creo que incluso puede haber costado goles que seguramente si hubiera llegado el jugador los hubiera notado ¿por qué? porque en este jugador yo lo recomiendo y no me lo menciono usarlo de delantero centro o en el MCO me parece que para banda el ritmo puede costarle un poco me parece que las mejores posiciones son delanteros o MCO ya sea con dos delanteros o MCO solo porque también el tema del pase los pases largos son algo malos la verdad para el MCO si son algo malos los pases largos que dan a deber un poco pero es que honestamente el ritmo no da para jugar en banda al menos que usen bandas lentos pues entonces si yo me limitaría a solo delantero pero sé que mucha gente va a preguntar otras posiciones por eso delantero o MCO lo más recomendable luego aparte de eso el precio es una carta que está por las 400.000 monedas cuando no mejora tanto yo lo veo si tendría que llegar a Alemania a la final y ganarla para que realmente valga la pena yo creo que es inversión porque así como tal como está la carta yo no la veo de más de 150.000 monedas y lo digo así como es o sea de 150.000 200.000 monedas me parece que está exageradamente en sobreprecio pero demasiado o sea todas las cartas estas evidentemente por evidentes razones están en sobreprecio a excepción del caso de Vinicius que a mi me parece que Vinicius el precio es un poco sobre todo en el tema de Xbox sí sí me parece un poco rentable el tema de Vinicius o sea sí lo entiendo por qué costaría eso pero los demás me parece que todas cambian sobreprecio o la mayoría pero este Navri sí excede demasiado o sea sí es un precio exagerado lo que estás pagando por él luego también estamos en el tema de la posición nominal está en banda izquierda que yo creo que hay mejores jugadores en esa posición que voy a comentar más adelante otras opciones y honestamente en banda izquierda no se puede utilizar lo mejor es delantero centro si hubiera salido esta carta igualita de delantero tal vez tal vez yo entendería un poco más el precio pero así tal como salió está exageradamente mal en muchos temas pero viene lo interesante aquí son las ventajas que sí tiene ventajas bastante buenas el tiro en general es brutal brutal van a ver ahí los goles un long shot espectacular es un tiro brutal aparte el 4 de pie malo lo sentí como 5 porque tiene tan buen tiro que no hay tanta diferencia entre el tiro con zurda y con derecha realmente es un tiro general muy top aparte del doble 4-4 pues te permite lo que ya mencioné se siente casi como 5 de pie débil y las skills 4 skills siempre son útiles no es preferible que tengan 4 o que tengan 3 ojalá tuviera 5 que no es el caso pero está bien 4 skills ya para mí es suficiente por un delantero posicionamiento ofensivo también la colocación por eso lo recomiendo también delantero es muy buena siempre estaba colocado muy bien y eso le ayudaba a meter tantos goles porque muchas veces en las contras no era tan útil porque el sprint pues no es mucho entonces lo que les mencionaba le ponía un pase filtrado y no llegaba pero en jugadas más elaboradas estaba también colocado siempre que le podía dar un pelotazo o un pasecito entre líneas en una jugada ofensiva más elaborada que no tuviera que correr tanto espacio y siempre estaba bien colocado a llegar a rematar o sea eso es un muy buen plus honestamente el posicionamiento es súper brutal esta carta es muy notorio es algo que destacar yo creo que todo el aspecto del tiro que engloba el tiro desde el posicionamiento tiro largo fuerza de tiro es muy perfecto en esta carta control de balón también es muy bueno me gustó que en cuanto recibía el balón se perfilaba para seguir conduciendo entonces reducía bastante las posibilidades de un robo de balón de que te quitaran el balón en cuanto lo tomabas lo cual es bastante bueno también el hecho de que la conducción tanto como el control como el estar con el balón todo sea con el balón tan pegado al pie porque eso te facilita el quitarte rivales y el evitar que te roben el balón ya que si vas con el balón bien conducido bien pegado al pie es muy fácil hacer un pequeño dribble un movimiento ni siquiera un dribble un movimiento con la palanca con joystick a uno de los lados para quitarte la barrida o la entrada del rival eso es algo muy bueno muy clave ese tipo de jugadores entonces otro punto para mí destacar y pues que es un buen delantero centro pero a pesar de todo esto yo le pongo un global de 9 porque honestamente como delantero si es buena carta o sea si es una carta buena sería 9 en global porque a pesar de que sé que tiene muchas desventajas que hablé incluso podría entender mal de la carta no es una carta mala o sea realmente soy simplemente honesto tiene muchas desventajas pero también las desventajas son exageradamente buenas como el caso del tiro es lo contrario de lo que mencioné con Lodi Lodi es muy regular esta carta es lo contrario tiene cosas muy malas y muy muy buenas sobre todo el tema del tiro global le pongo 9 porque una carta con ese tiro y esa definición honestamente aparte el ritmo si deja de ver pero tampoco es tan tan malo entonces como delantero si te puede funcionar bien ritmo 8-5 el tema ya lo mencioné velocidad sprint muy mala tiro 10 brutal pase 9 por el tema del pase largo que no me convenció del todo el pase corto va bien centros incluso van bien simplemente pase largo que no me gustó nada regate 9 se mueve como cualquier jugador de 4 skills honestamente o sea no es nada tosco es una movilidad aceptable yo diría es muy similar a la del caso como están viendo aquí incluso se mueve similar a Coman se mueve similar al Berratti que les traje a Haber son movilidades muy similares todas las de 4 skills que ya son muy top son movilidades muy muy normales muy comunes para que tenga ese plus debe de tener 5 skills físico 7 porque honestamente la stamina para mi fue suficiente pero yo creo que para mucha gente si puede que le falte y por arriba no me ganó balones prácticamente de cabeza entonces por ahí lo castigo también aparte la fuerza evidentemente no es destacada calidad precio 7 estoy tratando de ser un poco más para mi ser un 5 de calidad precio porque ya les mencioné por qué pero lo estoy tratando con estas cartas de ser un poco más dócil en la calidad precio porque es entendible que esta carta pueda mejorar y pueda llegar a ponerse mucho más top entonces si valdría la pena el precio pero pues es una apuesta al fin y al cabo alternativas pues está este command que si lo usan para jugar en banda command es mucho mejor que este nabry en banda este nabry es para jugar por el centro delanteros para mi es su mejor posición delantero o delantero con dos delanteros sobre todo para tener otro más rápido el cual te pueda hacer los movimientos al espacio y este nabry las definiciones un poco más claras o el juego más lento links tiene muy buenos links eso sí tiene al caso de Goretzka que es una carta brutal Davis honestamente en links está muy bien la carta pero pues esos temitos de desventaja nada más que mencioné es una carta que recomendaría por el precio honestamente yo no la recomendaría comprar pero si la tienes y pues la quieres usar la verdad sí te la recomendaría usar delantero centro es bastante buena pero el tema precio a mí me limita a no recomendar esta carta sobre todo porque es una carta que por esas monedas te puedes conseguir cosas mejores si buscas un jugador en banda de esa liga pues está el caso de Coman que honestamente pues sí es mejor jugando en banda y pues si tú lo que quieres es utilizar un delantero en esa liga tampoco es como que vaya tan mal de delanteros sé que es el de las ligas más limitadas en jugadores de delanteros pero está el caso de Hazard del Freeze que vale 40 mil monedas y honestamente funciona bien yo sé que es diferente no es una carta tan top como este en ABR tal vez pero funciona bien incluso pues ya las versiones de ahí serían las versiones yo creo de Lewandowski y una versión de Lewandowski como el el IF de 94 está por 240 mil monedas así que no sé incluso Haaland Tots está por medio millón y aparte son posiciones delantero nominal y este Nauri no es nominal así que por eso yo no sé de delantero me la podría pensar un poco más pero tampoco lo recomendaré tanto antes usaría a un Haaland Tots o a un Lewandowski en su versión más top de las cartas así que esta es mi opinión de la carta los invito a que me sigan en mis redes sociales que están en la descripción mi Twitch mi Twitter y mi Instagram y hasta la próxima ¡Gracias!